Ustedes muy bien, Yadira Carrillo, ok, Yadira Carrillo ha roto el silencio, ¿no? Ya, 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 ya no hay más, ya no hay duda de lo que está sucediendo porque pues había muchos rumores alrededor de que supuestamente ya había terminado su matrimonio porque no se le ve llegar como cotidianamente se le ve llegar al reclusorio con su caviar y con sus cosas y que su salmoncito y cosas así muy lujosas. Que le lleva Juan Collado y todo el mundo decía esta relación ya, ya dio, Yadira yo creo que ya lo votó, ya se aburrió de ir al reclusorio, pues no, resulta que a través del programa, el programa nuevo de Telemundo Mesa Caliente se dio a conocer que ella ha decidido como que mantenerse en bajo perfil ya no va así de que ahí traigo el caviar, no, ya no. Entonces ahora lo que pasa con Yadira es que a raíz de esta carta que el periódico Reforma publica una carta privada donde Juan Collado, el marido de Yadira, habla pestes de Angélica Rivera, pues ella quiere evitar el tema. O sea, Yadira Carrillo no se quiere meter en problemas, uno porque es amiga del güero Castro y porque no sabe, pues igual y luego se le ofrece, ¿verdad? Trabajar, imagínate, y pues como que no, dice no, yo mejor no me meto en problemas y no quiere dar ninguna declaración, pero según lo que se dice, sí está yendo a visitar y sí le lleva su caviar a Juan Collado, ¿va? Bueno, está bien, está bien atendido el señor. Sí. Qué bueno que ya voy a poder dormir en la noche. Ya puedes dormir. Le va, le sigue llevando el itacate. Andaba con un pendiente. Le sigue llevando el itacate. Sí. Ok. Y entonces el futuro en las telenovelas, por lo menos con el güero Castro, está seguro. Ahí sigue, porque acuérdate que el güero Castro anda muy amiguis y hasta se ha dicho que igual y un día nos sorprenden y hay reconciliación con la gaviota. Son muy unidos, o sea, pasaron Navidad juntos, pasaron Año Nuevo juntos. Entonces, ahí hay muy buena relación. Si Yadira llega y dice, no, pues yo se apoyo, aparte tan mínimo que no vaya a decir, no, yo no apoyo la carta de mi marido, ¿verdad? Porque la carta de su marido es porque él se quiere defender y dice que ha vivido una persecución, ¿no? Por parte de Angélica Rivera. Entonces, es lo que pasa, que se quiere defender, ¿no? Así es. Entonces, así está la historia. Hoy tenemos la encuesta.